¿Te ha pasado que te ha tocado ir a alguna actividad familiar y te ha tocado sentarte cerca de uno de esos parientes con los cuales estás peleado? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado en Navidad, por ejemplo, que se reúnen todas las familias y estás mirando por la puerta a ver si entra fulano o fulana? Porque la verdad es que no me llevo bien con ellos y si vienen quisiera no sentarme cerca de ellos. Entonces, estás pensando y me dice, Pastor, me ha ocurrido. Pasa, ¿por qué? Porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, porque nos ofenden, porque ofendemos. Jesús habló muchísimo de esto que tiene que ver con el perdón. En el libro de Hebreos hay una declaración impresionante donde dice que una de las cosas que puede hacerlos caer de la gracia de Dios es guardar en el corazón una raíz de amargura, una raíz de rencor contra alguien. Es bueno, muy pero muy bueno, hacer una introspección con Dios y decirle, Señor, estaré guardando una raíz de amargura con algo o con alguien. Y si la hay, identifícala. Y una vez que la hayas identificado, Señor, arráncala del corazón. ¡Gracias!